Pelea de Tiger, lo que hay hoy, sí, Lean Back vs. Kiko Flow, Herrera en la casa, dónde no es en la casa, Villafaro en la casa, vamos allá El tipo comienza, la élite, 2, 1, tiempo Empezó el loco normal, estamos acostumbrados, estás muerto sin la suerte, ya si quieres ir a dado Que tú crees que estás acomodado, se acomodo, te doy con el codo en cualquier modo Y tú quedas tirado, Scott, ya está claro, ya yo he venido, ya yo he rompido ¿Qué te pasa? Yo te rompo como un trompo y ya es muy lío Así que con mi combo te dejo tu guío, tú no eres tanto, yo me planto y viste, quedaste rugido y no eres un queso Dime, ¿cuál es tu progreso? Si ese chalequito y no eres secreto, te voy a hacer los rezos, ¿cuál es tu decreto? Así que quieto, que en tu casco, que te haré los huecos y no cajas con amuleto Ese chaleco no va a parar mi disparo, soy de Villafaro, sé por dónde paro Así que quieto, hoy ando a pie, mañana voy a comprar un camaro y deja tu descaro Con tus caras, que mis rimas salen caras, te lo aclaro Así que quieto, no voy a parar, en tu sangre como un asesino Que voy a derramar, apuesto como un encasino, como un casino te termino Y viste, empezó ya tu funeral, viniste bien betino, está de negro, me alegro Te mato a ti, te cingo a ti, cingo a tu gema y a tu suegro Así que quieto, te enfrentaste como un negro Ey, qué bueno el imán, perdiste, ya me alegro Tiempo, tiempo ¿A quién fue? Es una cingadera, con todo el mundo Uy, ese minuto estaba en el mundo Dos, uno, tiempo Limba le sube y nos le baja Si engate a quien tú quieras, no te voy a dar ventaja Tranquilo mi amigo, que limba a ti te des mi gaja No tengo que follarte, basta mi leche en tu boca con baja Ten cuidado, tú hablaste paja Tú lo que hablaste, pile mierda y limba no le baja Loco, se nota que tú no trabajas Yo caigo en el bombo y caja Ahora sí es verdad, ya que le voy a meter Estaba un poquito asustado por mi papel LCD No me hizo función Cuidado palomo, tú hasta desde función Cuando entro en acción yo soy como el PLD Me quedo cuatro, me quedo ocho Hago a cuatro por cuatro y a ti te mocho En una cuatro por cuatro me entro al rancho Y de una vez desde que llego ya yo ni concho Tranquilo brother, de verdad que yo estoy que ni mancho Y aquí con los sacamos de su propio rancho Salió doña Florinda y yo era el profesor jirafale Aparte que le enseño a la madre tengo que darle A su madre tengo que darle No doy señales, no me puñales Dale tranquilo palomo, porque tú no estás viendo doblo los canales Cada vez que vengo improviso demuestro Que soy como chiquito timbanzo En el pimpán no son timbales Tiempo, que no son timbales dice él No son timbales Ya calentaron, ¿no verdad? Calentaron la taiga Estamos heavy, creo que Dos por dos Como una foto Dele, dele a usted, dele a usted como quiera Empiezo yo normal De segundo uno me distingo Limba En el bomba Te dejo en el limbo En el bomba Él me deja en el limbo Y yo le estoy metiendo más rima Que pa' vuelco al polvo a los gringos No, tú no metes eso Tú no tienes rango Además soy un limbo Y ando rápido en un lambo Anda rápido en un lambo Pero está demasiado bajito de nivel Y se cae como mango Yo no me caigo como mango Aunque te maduro Te lo juro Que por tu culo Te voy a echar cianuro Me va a echar cianuro Por ver mangando Que antes de tú llegar Me te exploto como un fandango Que tú me explotas como un fandango ¿Crees que te va a sirvar ese chaleco Pa' mi rima de alto rango? Tus rimas no son de alto rango Ese chaleco es para las rimas malas Y paran relajando Y paran relajando Paran relajando Te estoy rebajando Solo estoy brindando Y eso que jugando Me estás rebajando Bueno, muchas gracias Si me pongo en forma Con un músculo Un trompón Te mando otra galaxia Tú me mandas por otra galaxia Te despierto de ese cuento Te dejo el lamento Y ese es el principio de tu desgracia Es el principio de mi desgracia No es un tiro de gracia Bro, que te estoy dando en esa cabeza Tú no la rimaste Cuando dijiste con gracia Ahí fue que entendí la rima Tú vives en otra galaxia No, yo no vivo en otra galaxia Las rimas no son peregrinas Pero la virgen de la alta gracia La virgen puede ser de la alta gracia Y yo soy de aquí Pero aquí vemos que tus rimas no dan gracia Mis rimas no dan gracia Mis rimas dan sesiones de gente Que las programan Que las programian Te fuiste de la galaxia Porque aquí estamos muy altos Y a mi nivel tú no sacias ¿Cómo que tu nivel yo no sacio? Si mi nivel es un desnivel del espacio Puede ser un nivel del espacio Le falta potasio Murió tu tiempo Relocito Ocasio Relocito Ocasio Pero tú mencionaste el potasio Y te parto la semilla Cual aguacate Cual aguacate Cual arroz blanco Cual chalequito Pa' este disparo de un franco Ya la macate Estoy en el banco A ley de un pelito Te me estás salvando A ley de un pelito Te me estás salvando Lo que te voy a dar El calvo de aquí Que estás saludando Yo no quiero el calvo Quiero un billete largo Pa' cambiarlo Y tiratelo puta Cuando estés bailando Si eres un billete largo El mío se estira Por eso el reír de verdad Siempre expira El rehén de verdad Siempre expira Pero el rehén no vivirá Si MacGyver le tira El rehén no vivirá Si MacGyver le tira Sigue creyéndote Esa peliculista de mentira Esa peluque de mentira Bárbaro Pero si es por ti Netflix no vivirá Netflix no vivirá Será mejor no viviera Y eso que lo tuyo expira Cual lo dijera cualquiera Cual lo dijera cualquiera Tu ropa de la reguera Me hace decir Que tú no eres un rapero De esta era Yo no soy de esta era Ni tampoco de reguera Te estoy metiendo Los leños pa' la hoguera Los leños pa' la hoguera Ellos riman a tu bañera Date quieto bro Que cada vez que es rap Peor te desespera Todo te desespera Dentro de esta pecera Este pez tú no lo ves Como yo no cuento Dentro de la pecera Se cayó este cloro Y los pelos respiraron Y ya tú sabes Tu bobo ¿Qué? Tu bobo Yo tengo el progreso Mejor tira tu cloro ETV te aprueba de eso Tú tienes el progreso Pues yo mi popularidad Ya que el progreso Al popular no llegará Tiempo, tiempo, tiempo Uy Los taggers están sí Los taggers, los taggers Están en esto Están en esto Limpá Va a motivar Estrellas en esto Vamos a ver Están duro Ah, del lado, del lado Elba a温bal Vámonos entonces Si tú crees que tú te ves bonito, pero ni ese ángel te va a salvar. Ni ese ángel me va a salvar. ¿Y qué fue lo que tú improvisaste? Dijiste que el rap vivirá. Y en el primer rap hiciste un disparate. No quise ni disparate. Solo tengo que aclararte que tú no puedes conmigo. Soy un yate. Así que quieto vengo, que callate y te duco. Viste como muñequito de trapo, aquí te desnuco. Digo muñequito de trapo, aquí te desnuco. Cuidao Naruto, que yo soy Kakashi con los trucos. Cada vez que yo improviso te demuestro, coño, que te pico. Y después te deposito en un acueducto por bruto. Date quieto, tú no eres astuto. En el primer minuto yo lo hice regular porque hacia ti me reduzco. Que tú te reduzques, tú no te reduces. Yo te quito la emoción. Ya que tú mencionaste a Naruto y eres bruto, vengo a sacarte de la ilusión. Así que quieto, que todo no es agua, pero me metí como Poseidón. No respeto a los patrones, cambio de decisiones. Y adentro en los renglones, aquí soy el patrón. Aquí tú eres el patrón, pero el patrón del mal. Date quieto, loco, de verdad que yo soy el de a, te vengo a atrapar. Mira, mamá, huevo, de verdad que tú lo que pareces un policía municipal. Con tus rimas, no sos la mima. Cada vez que vengo, improviso, grima, te voy a dar. Es que tú no sabes ni estructurar. Yo tengo me estructura con una piscina. Tú puedes tener lo que dijiste de una piscina y eres un chihuahua. Dijiste que yo soy el patrón del mal y estamos debajo del agua. Aunque estemos arriba, tú no me derribas. Vengo a prenderte como sativa, mi golpe no se esquiva. Así que quieto, tranquilito, que yo te dejo en un mito porque soy la viga. Tus golpes no se esquivan porque ni siquiera llegan. Y dime pa' qué hueque va un golpe que no se pega. Cada vez que oye improviso, tú, la gallinita ciega. Porque mis rimas no se segregan, no se sublevan. Tan solo llegan, te amenazan como mega. Y no me importa que me hagan un caso. Yo meto brazos en este brazo y cada vez el brazo se despega. Tengo la nota, soy la nata, la crema y nota sin el bate en la mano. Tú dijiste que gallina ciega. Me tiro por la vega como José Feliciano y doy la vuelta que yo quiera. Te doy pirueta, DJ Scott, ya aquí lo está viendo. Y eso que abusando, no estamos riendo. Ya estamos jugando y te lo estoy metiendo. Ya tú estás jugando y me lo estás metiendo. Su hija me gusta porque usted no lo está viendo. Si tú eres José Feliciano, yo espero que esté feliz y ese ano. Cuando yo te penetrando, entrando y viendo. Cada vez que yo improviso demuestro, coñazo, que está lloviendo. Rimas que no son las mismas que la que este tipo estúpido está escupiendo. No, no son rimas que estoy escupiendo. Eso es fuego que te estoy tirando. Albitiendo, mirando, rimando y metiendo. Singando, dando lo que te estoy metiendo. Así que tranquilo, tengo muchos ritmos. Lo hago diferente y solo es relajando. Viste como lo hago, esto está subiendo. Tu nivel de gramos y te lo estoy levantando. El mismo flow, todo el tiempo. El mismo go, lloviendo. Date tranquilo, manigo, que aquí yo soy el bicho. Golpeando y moviendo el ring. Tan solo con mis rimas y la frase de mi velbatín. Tú no ves que yo lo hago variado como la prenda de los latin king. Si, como la prenda de los latin king. Pero este king no late. Así que tranquilo, soy la olla que te derrite. Y te uso de Nutella chocolate. Te mando pan de tu abuela y eso que tú dijiste ahorita. ¿Qué cual aguacate? ¿Cuál aguacate? El que tú te comiste. El que tú te tragaste. Y ahora te bebiste. El aguacate que tú vendías. El aguacate que tú pasabas y me vendías todos los días. Lamentablemente la semilla yo la sacaría. Y la usaría para un remedio, para la rima de hoy en día. Renovarla, apretarla. Pero cuidado, loco, que a pesar de en tu charla te saco sangría. Tú la usarías para la de hoy en día. Y yo me moriría por la noche. Y eso que tú pensabías que ganaría y que conmigo tú ibas en coche. Pero te metíme un boche. No te achoches, que yo te achocho. Yo te mato como un 38. Te cacho, jaraca, te cacho. Viste como llego, nunca hay una chocha. Con tiempo, aguacate, aguacate. No, pero ya tienes tiempo. Esta es su buena rara. Los tigres se ponen potasio. Uy, ok. Pues entonces ahora nos vamos a Acapela. Arranca usted, hermano mío. Kiko. Flow. Empezó el Kiko. Esto es Acapela. Y lo que predomina es que yo ando con los Gretti de la esquina. Es que vivo en Villafaro y me muevo palomina. Tengo que hablarle del potasio al idiota que está falta de vitamina. Yo estoy falta de vitamina, pero vitamina C. Tú de vitamina doble H, pues una rima, no me sé. Tuya, que a mí me pueda complacer. No me hable de potasio, que el pote ya lo vacié. Tú bateaste el pote y el pote que tú tienes abierto al descubierto te lo voy a encerrar. Tú no necesitas vitamina C. Tú necesitas vitamina R, A, P. No tienes ra. Pero yo dije doble H. Eso es hip hop. Y de la cultura fue que el ra salió. Si tú representas una y yo la represento to, pues se demostró que yo soy más rapero que usted y yo. Tú no puedes ser más rapero que usted y yo. Tú no representas una ni representate do. Tú no representas uno ni representate do. Tú representas a Carlos Montecu y yo a Snews 2. Y tú a Snews 2, oye ahora, qué burla. Con lo único que tú a él lo representas es con un tabaco que a la vecina repugna. Mientras que yo lo represento con lo vi de los noventa. Con lo vi que no noventa, que tú lo representas en cámara lenta. ¿Será que estás jugando? Porque si tú dices que representaste a Snews 2. Y Snews Dios te vio cuando lo dijiste. Él estaba llorando. Estaba llorando porque dijo, sí, una nueva generación que rapea, improvisa, grafitea en acción. Cada vez que yo improviso, yo demuestro mi don. Y cada vez que tú improvisas, se revuelca Cancelvero en su tumba, huevón. Se puede revolcar Cancelvero porque en Cancelvero, pasé Tesevero, no creía. Porque yo creo en lo que dice la Biblia. Para mí lo que decía Cancelvero era fantasía. Pero sigue. Las rimas. Ah, me faltaban. Yo puedo darle todavía, no quería. Eso eres tú que estás falta de rima. Como también falta de dinero en el bolsillo y alcancía. Yo no tengo falta de dinero en el bolsillo ni alcancía. Y tal vez yo tenga una, le echo 15 todos los días. Pero qué importa, al final la alcancía es mía. Pero vienen gente como tú que la detaparían. Que la detaparían. Alcancía yo ni uso. Porque por donde le faltan cuartos yo no cruzo. Por eso me rehuso. No creas que me equivoqué, te regalé un segundo. No era tanto abuso. Diga que no era tanto abuso. Yo me introduzco como un buzo. Cada vez que la rima la confisco y la uso. A Villafaro le apagamos la luz más bonita. Ahora el de Herrera el que al uso. El de Herrera, lo que se buscó un caso. Quiso meterse como un buzo y yo lo metí en un vaso. Por eso digo que me rehuso y que yo no me atraso. Te tocaste como este oro pegazo. Como este oro pegazo. Y este tipo, este huevón, me metió en un vaso. Y el trago fue más amargo que cácara de limón. Tú no ves, compay, que te estoy sacando un pulmón. Te estoy chanceando porque tú eres de mi convoy. Somos del mismo convoy. Eso todo el mundo lo sabía. Lo digo mañana y hoy. ¿Quién lo diría? Lo digo mañana y hoy. ¿Quién lo diría? Que la mierda era dulce. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabía. Hasta que comió mierda un día. Y se dio cuenta que la mierda que comió era mía. Por eso estás rapeando hoy. Por la lejanía que tienen los cromosomas. Que con mierda ligaría. Que con mierda ligaría. Te daré lo que te toca. Siente como la luz más grande. Aquí te enfoca. Te educo y te parto la boca. Puse el inbox. Salió un vaso de mierda lleno de moca. Ay, ay, ay. Lean back. Duro. Kiko Flow duro. Los Tigers se dien. Par de trompadas. Villafara en la casa. Herrera Sira. ¡Gracias!